Hola a todos, esta vez mi video es de mis orquídeas que tengo en agua, como pueden ver, miren, están hermosas, con flores, está amarilla, perdón, verde limón, ya llevo más botones en la punta. Esta también está en agua, se está recuperando, ya tiene raíces y hojas nuevas, esta blanca, como pueden ver, cuánta flor tiene y muchos botones, ahí pueden ver, y ella ya se encuentra en agua, con muchas raíces, hojas nuevas, esta está en recuperación, no tenía ni una pizquita de raíz y ya va así. Esta fuchsia también está en agua, miren, va perdiendo una hoja, no se deben de arrancar hasta que una las pueda sacar y también lleva otra vara floral y tiene muchas raíces. Esta también está en proceso de sanación, lleva así de hojas, una nueva, una chiquita, también está en agua y también lleva raíces nuevas. Y estas otras yo las tengo en sustrato, pero este es otro tipo de orquídeas, no son de las tipo mariposa. Como ven su color, miren, están hermosas. Esta tenía 12 flores y ahí vienen más botones. Así es como las tengo. Esta chiquitita también está en proceso de recuperación y como pueden ver ya tiene guías, ya viene una raíz y también está en agua. Pero con ella tengo que ser cuidadosa porque no puede tocar el bulbo. Así es como las mantengo. Ya pronto les mostraré unas que tengo en los árboles. Espero les gusten. Pues irnos adelante.